Estoy en comunicación con el señor ex canciller de la República del Perú, el prestigioso abogado internacionalista y profesor universitario, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Miguel Ángel, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy amable como siempre. Juan, muchas gracias por la invitación. Una de las situaciones favorables que tiene el Perú en los últimos meses es la aprobación de la ley del despacho remoto que permite a la Presidenta Constitucional, la doctora Dina Boluarte, asistir a reuniones internacionales. ¿Qué nos puede decir de esta presencia de la Presidenta en el exterior? Bueno, fíjate, yo siempre dije que fue una norma imperfecta, porque el poder no se puede ejercer remotamente. Pero también dije que si ya fue dado por el Congreso y la Presidenta ha podido salir, tenemos que ser pragmáticos y pensar en los objetivos del Estado-Nación. De manera que si esa norma jurídica aprobada por el Congreso permitió que ella saliera primero a la Cumbre Amazónica y ahora a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues no pongamos más cortapisas y vayamos para adelante. Hay que buscar siempre el bien mayor, y el bien mayor es la presencia del Perú en el mundo de la sociedad reciente. Y ese es el espíritu que debemos tener siempre cuando hacemos un juicio crítico. ¿Qué sentido tiene estar poniendo peros óbvices cuando pensamos en el interés del Estado? Tenemos que mirarlo de esa manera, de otra forma no estamos construyendo. Tú como prestigioso abogado, ¿qué opinas de la acertada decisión de la Presidenta Boluarte de nombrar al expresidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, el doctor Víctor García Toma, como representante del Perú en la ONU? Bueno, fíjate, yo a Víctor García Toma lo conozco, es un jurista reconocido, además un mejor amigo, de manera que es muy importante que tengamos al frente de la ONU a gente idónea, preparada e íntegra. Seguramente el multilateralismo podría ser alguna cuestión novedosa para Víctor García Toma, pero también hay que decirlo, él cuenta con una plataforma muy importante del equipo peruano en ONU, en la misión permanente del Perú ante las Naciones Unidas, de manera que debemos esperar con Víctor García Toma lo mejor y actuar como corresponde, políticamente, hay que hacer política internacional. Víctor García Toma, asumo, entiendo que va para afirmar el multilateralismo, que en otras palabras debe significar que el mundo sepa que el Perú es un país gobernable, que no es un Estado fallido, que hay democracia, que hay una presidenta que nos dirige a los destinos hasta el 2026, es decir, todo lo que sea gobernabilidad. Y hay una cosa muy interesante, Miguel Ángel, cuando hoy vemos que la política es sectaria, la señora Boluarte nombró un profesional que no es de su partido, que esa presta como García Toma en un puesto muy importante para el Perú. Tú que eres un prestigioso profesional, un hombre que entiende el mundo, fuiste canciller de la República, si la señora Boluarte te convoca para algún embajado, para algún puesto clave, ¿estarías dispuesto a aceptarlo? Mira, yo soy un hombre de Estado, pero no me corresponde a mí, ante una pregunta como la que me formulas, decir que sí estoy dispuesto, porque eso es como soltarse la carta, y yo no tengo ese estilo. Pero estás preparado, capacitado para cumplir cabalmente cualquier función de materia internacional o a nivel jurídico. Yo he servido a diversos gobiernos de derecha o de izquierda. Eso aquí en el Perú, por supuesto, no se entiende, pero siempre con mi vocación de Estado y como hombre de Estado. Pero yo, en esta etapa de mi vida profesional, me siento muy bien en mis clases, en mi cátedra. Entro y salgo de los cargos que me ofrecen y salgo con la frente en alto y limpia, cuando acontecen justamente situaciones que no corresponden a una verdadera dinámica de la acción de la corrección. Cuando veo que algo está mal o no corresponde a los valores y a la axiología que yo manejo, pues doy un paso al costado. Por eso es que me siento siempre mucho más a gusto en el mundo de la academia, de la cátedra y de la investigación científica, con rigor, sin prejuicio, sin sesgo. Lo que pasa es que eso tampoco gusta. Entonces, cuando uno declara y dice lo que piensa, inmediatamente a los que no les gusta, entonces te ponen memes y te dan duro en las redes. Pero la gente sabe que uno actúa fundado en principios, en el derecho, en la hermenéutica, sin dejarse llevar por ningún tipo de prejuicio ni elemento subjetivo. Hay que ser como uno es. Eso es lo importante y la gente lo sabe. La última pregunta. Tú que eres un hombre que conoce el mundo, un estudioso de nuestra región, hay dos elecciones muy importantes este mes. La segunda vuelta en Ecuador, entre los exasambleístas Luisa González, representante del Correismo, y Daniel Novoa. Y en Argentina, una elección que yo la catalogo como de final abierto, que posiblemente hay en una segunda vuelta. Hay tres candidatos fuertes. El oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía de Pésima Gestión. Javier Milei, el diputado que tiene dos años de ejercicio en el cargo. Y la señora Patricia Urrich, que fue secretaria de Seguridad de Mauricio Macri, entre otros puestos. Hubo prácticamente un fraccionamiento de tres tercios entre estos tres candidatos, y vi un porcentaje importante que no fue a votar. ¿Cómo analizas la elección en Ecuador y la elección en Argentina? A ver, yo te respondo por las dos juntas. Creo que se podría advenir la ciclicidad de las relaciones internacionales y podría tocarle ahora la suerte a la derecha latinoamericana expresada en Argentina y también en Ecuador. Claro, tú me dirás que el presidente actual de Ecuador es un hombre de derecha. Bueno, es que él comenzó esa ciclicidad. Y entonces, el favoritismo que tiene en este caso Daniel Novoa en Ecuador y Milei en Argentina, a mi juicio estarían abriendo un nuevo capítulo en la ciclicidad de la administración del poder, lo que en otras palabras... O sea, en otras palabras, tú también dices que no va a ganar ni el correísmo en Ecuador ni el quinerismo en la Argentina. En otras palabras, sería el comienzo del fin cíclico de las izquierdas en América del Sur, en América Latina. Muchísimas gracias. Muy amable, como siempre, Miguel Ángel, que viva el Perú y por favor, los que están viendo, que se suscriban a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación.